Auspicia la columna Conectando Vaca Muerta, Río Neuquén, Distrito Industrial. El primer parque industrial privado de Vaca Muerta. Y así seguimos en Neuquén y ya la presento, está con nosotros Natalia Muguerza, gerente comercial del Depósito Fiscal y Aduanero del Neuquén. Bienvenida, bienvenida a Conexión Parques, acá a Buenos Aires, al estudio, en persona. Hola, gracias Lía, te debí a esta visita, así que un placer visitarlas. Hola Pato, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Qué lindo verte acá con nosotras. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y en un día con un montón de expectativas, ahora vamos a hablar un poco de comercio exterior, pero primero quiero contarle a la audiencia que en mi visita a Neuquén estuve, conocí en persona el Depósito Fiscal y Aduanero, así que vamos a hablar de eso primero y quiero compartirte un breve diálogo que tuve con Félix Escobar, jefe de operaciones, un genio, cómo me mostró todo, me explicaba, me quedé impresionada. Lo escuchamos a Félix y enseguida hablamos. Y acá estamos en Neuquén, en el Depósito Fiscal y Aduanero de Neuquén. Estoy con Félix Escobar, gracias por recibirme acá en el mismo momento donde se está haciendo una exportación en este caso. Así es. Félix, bueno, gracias por recibirme. ¿Cuál es tu rol dentro de este depósito y qué es lo que sucede acá? Bueno, muchas gracias por tu visita. Yo cumplo la función de jefe de operaciones en el Depósito Fiscal y Aduanero de Neuquén y en este preciso momento estamos presenciando la descarga de una exportación con destino a Brasil. Una vez finalizada la descarga, se va a personar CENAS en conjunto con Aduan a verificar la mercadería. ¿De qué otros países viene mercadería este depósito? Principalmente, imagino que del corredor pacífico. Y lo que es importación viene mercadería de todo el mundo. Básicamente, bueno, Europa y lo que es Estados Unidos también hemos recibido mucho porque somos líderes en Pacífico. También estamos recibiendo en Montevideo. Y lo que es exportación también prácticamente a todas partes del mundo. Bueno, y acá se hace todo, digamos, está todo resuelto. Están todos los actores de la importación o de la exportación. Está CENASA, ¿cómo es? Bueno, ese es un buen punto porque el depósito fiscal se destaca básicamente por eso. Está diseñado para que todas las partes intervinientes interactúen en el mismo lugar. O sea, agente de transporte aduanero, el despachante de aduana. CENASA de aduana, estamos involucrados en el mismo punto operativo. Y eso beneficia a los clientes porque justamente están todos acá. Entonces, cualquier problema inconveniente lo solucionamos con equipo. Bueno, bueno, el ruido, el ruido, pido disculpas, pero estaba ahí. Yo quería hacerla ahí a la nota, hablar con él. Hablamos un montón más, pero ahora que la tengo a Natalia acá, le voy a decir a la audiencia que además un empresario me dijo, ¿este depósito existe gracias a que Natalia Muguerza dijo, acá tiene que existir un depósito fiscal y aduanero? O sea, fuiste la ideóloga de esto. ¿Por qué es tan importante, Natalia? Sí, ese proyecto nació hace 12 años y como despachante de aduana, hace 18 años que tengo el estudio Muguerza. Al no tener un lugar donde hacer aduana, tenía que trabajar con las aduanas del interior, Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires, Regina, San Antonio Oeste, Bahía Blanca. Entonces, desde ahí Neuquén tenía una aduana, pero no tenía un lugar operativo. Sí trabajaba en plantas o los gasoductos, es una aduana petrolera, le decían en ese momento. Y desde ahí, bueno, habilitamos plantas para poder empezar a trabajar con las economías regionales, con lo que es la fruticultura, la vitivinicultura. Y bueno, de ahí nace el proyecto del depósito fiscal. Que además es único, digamos, porque me explicaba Félix que no existe otro depósito donde estén integrados todas las entidades involucradas. Sí, como país, digamos, en todos los depósitos fiscales, cada depósito fiscal tiene una mercadería, digamos, en que se lidera, digamos, o mercaderías en general, y siempre tiene huevos ruca, para lo que es cereales, cenaza, en el caso nuestro, para todo lo que es fruticultura, y cenaza rojo, para todo lo que son exportaciones o importaciones de carnes. Otros hacen explosivos, ¿no? Nosotros abrimos un depósito fiscal para mercadería en general, con mercadería IMO, por el lugar donde estamos, que es Vaca Muerta, para todo lo que son importación de químicos, combustibles, gases, explosivos. Así que nuestro depósito está habilitado para mercaderías en general. Y después lideramos, sí, la Nor Patagonia, lo que hemos intentado hacer nosotros con este depósito que lo abrimos hace dos años. Primero abrimos uno de menor envergadura, que eso nos permitió dar comienzo a la rueda, digamos, para poder vincularnos con el mundo. Y este nuevo depósito, que es grande, que tiene muchísima más infraestructura, está preparado para lo que es Vaca Muerta, para ofrecerle a lo que necesitan las operadoras, o sea, las empresas del primer anillo, ¿no? Y las del segundo, que son las del servicio. Este depósito lo vinculamos por distintas rutas, como es la ruta del Pacífico, vía Montevideo, aéreo, porque nuestro aeropuerto también es internacional. Y fue pensado, digamos, para poder decirle sí a todo tipo de mercaderías. Sí, de hecho, bueno, tienen dos cámaras frigoríficas muy grandes. Y, bueno, ahí ese ruido que escuchaban era porque justamente estaban preparando, estaban recibiendo manzanas que iban a hacer para exportación. Así que, bueno, todo el procedimiento, como vi, también había cacao, había maquinaria. ¿Cuántos metros cuadrados, cuánto abarca la superficie, el depósito completa? En todo lo que son galpones y cámaras de frío, son 3.000 metros cubiertos y 20.000 metros descubiertos. Hoy te hemos habilitado 3 hectáreas, pero el proyecto original son 9 hectáreas que vamos a ir ampliando a medida que vayamos creciendo. Lo que intentamos hacer es, Argentina tiene nodos logísticos y aduanueramente también, es una aduana, hoy hace 8 años que la aduana de ser un ente autártico está buscando hacer nodos logísticos, más federal, que solamente todo se concentra en Buenos Aires, porque Buenos Aires está colapsado. Entonces, está Córdoba, Santa Fe, Mendoza, y nosotros queríamos cubrir la parte del sur, digamos, la puerta a la Patagonia. Nuestro próximo depósito fiscal que se vincula es Río Gallegos y el sur, en Ushuaia. Entonces, intentamos hacer eso, buscar... Pensaba respecto de lo que estás hablando, uno de los temas que hablamos mucho en sustentabilidad es la huella, ¿no? Entonces, digo, cómo la logística, mejorar la logística, puede reducir la huella de las empresas que están trabajando con ustedes, ¿no? O sea, qué positivo es tener un espacio en Neuquén y no tener que a lo mejor ir a Buenos Aires, volver a Neuquén, ¿no? Lo veo como algo... me parece que la logística hoy cumple un rol muy importante. Y bueno... Sí, Argentina, en estos tiempos que está viviendo, no ha sido fácil en lo que es logística, en la pandemia, ¿no? En los costos de los fletes, cómo quedamos para el mundo, cómo llegamos a comunicar, cómo también nos hemos desconectado en algunos aspectos. Entonces, esto también es la herramienta del Pacífico, hace que también tengamos una respuesta más rápida, ¿no? Que no dependamos solamente de Buenos Aires. Si bien Buenos Aires está, hoy nosotros también, Neuquén está comunicada vía Montevideo, el mundo con Montevideo, con una zona franca y ahí llevamos en camiones. Esos camiones también hacen Santa Fe, hacen Córdoba, hacen Mendoza. Entonces, tratamos de replicar lo que aduanas de muchos años, con depósitos fiscales de muchos años, como es Córdoba y Mendoza, tratan de replicar en Neuquén. Y Pacífico tenemos, a 600 kilómetros, los puertos del sur, que son Concepción, la aduana de Concepción, que son Coronel, San Vicente, Lirquén, pasando por el paso de Pino Achado, eso hace que compitamos contra 1.200 Buenos Aires, ¿no? Entonces, esto se nota la diferencia. Y la trazabilidad es, ¿cómo se controla toda la trazabilidad en esa logística? Cuando vienen de Brasil y tienen que llegar a Neuquén para después ir al Pacífico, ¿cómo la gestionan? Cuando venimos de Pacífico, los contenedores llegan a Pacífico, se retiran los vacíos en Chile y ahí vienen camiones que son transportes habilitados, ¿no? Eso también, aduana, estamos haciendo un trabajo junto con aduana como profesional, también hace muchos años que estoy trabajando en el tema de cumplir una trazabilidad, una aduana segura, de los clientes, ¿no? De los exportadores y tanto los importadores. Somos auxiliares de comercio exterior, entonces somos veedores de nuestro cliente, de los transportes, ¿no? Que llevan nuestras mercancías, bueno, vienen de Pacífico, retiran la fruta, pasa por nuestro depósito, por donde estuviste vos ahí, se baja mercadería, se desconsolida, se verifica, tenemos 98 cámaras que están conectadas con el Cuma en Buenos Aires, que son grabadas, tenemos que guardar todo lo que son los videos 365 días, la aduana nos puede pedir en cualquier momento. Y tenemos un escáner también de pallet, eso también hace la seguridad, canes para la verificación de si el asilo requisiere, y volvemos a consolidar el camión y ahí es recinta, aduana y se nasa y sigue destino. Y cuando es al revés, las importaciones es lo mismo. Intentamos, cuando puede llegar el buque a Buenos Aires, ahí ponemos precinto electrónico y eso va con Cuma monitoreado también hasta Neuquén. Nathie, perdón, ¿y han podido, trabajan el tema de que va un camión cargado y vuelve cargado? Porque ese es un tema, ¿no? El de que van vacíos o vuelven vacíos, entonces ese reaprovechamiento, ¿lo están trabajando? Lo estamos trabajando muchísimo para poder ser competitivos, ¿no? Claro, porque además del depósito, ¿ustedes brindan un servicio de logística? Estamos en un proyecto de eso, sí, tenemos nuestra, hemos comprado nuestro primer camión, que eso también nos permite hacer la entrega de mercadería y que el cliente descanse en nosotros, digamos, de origen a destino. Dar más servicios. Sí, sí, claro. Y con eso que me preguntabas, Patricia, sí, estamos trabajando muchísimo. La idea, como les decía, es hacer una réplica de lo que es Mendoza, poder empezar a estoquear vacíos y poder brindar, digamos, la ida y vuelta. Lo que es Chile, sí, estamos logrando lo cada vez más seguido, que nuestros camiones vayan y vengan con carga. ¿Y pueden hablarlo así con las empresas de transporte, como para sensibilizarlos y para promover esto? Sí, lo logramos. Eso lo estamos logrando. Es un trabajo en equipo que hemos hecho. Claro, claro. Por ejemplo, lo que es Montevideo, hay dos empresas for border muy importantes que están haciendo una apuesta fuerte hace dos años en cobrar, que ellos cobran por metro cúbico y no importa si el camión lleva una caja de dos kilos o el camión completo, el frete es el mismo, digamos, por metro cúbico. Entonces eso, como a nosotros nos tocó invertir en su momento, también vemos eso, les pedimos y trabajamos en equipo, transportes despachantes, agentes de transporte, todos. ¿Y los tiempos? ¿Cómo son los tiempos? Porque imagino que es mucho más ágil que en otros depósitos del país, pero un ejemplo de cuando entra una carga, ¿cuánto tarda en salir con todo este control que se le hace? Tenemos un software que eso nos permite hacer una trazabilidad adentro de nuestro depósito, donde está la mercadería, eso también le permite a nuestro cliente saber online, digamos, en qué sector de nuestro depósito está la mercadería. Nosotros estamos trabajando fuerte en que no esté más de dos horas el camión dentro de nuestro depósito. Bajar a piso los 20, 21 pales que tiene un camión, cuando hablamos de fruticultura, ¿no? Sí. O carga paletizada en 20 minutos, 15, 20 minutos, bajamos a piso los camiones. Verificado, Ana. Por eso, control de trazabilidad, a Félix siempre le pido. Y a nuestra gente que siempre trabaja junto con nosotros, que no esté más de dos horas el camión dentro de nuestro depósito. Y AFIP también tiene su control en el mismo lugar, ¿correcto? Sí, en los depósitos ficales estamos habilitados por AFIP, por una resolución de AFIP. Tenemos que cumplir ciertos requisitos para poder estar habilitados y ahí tenemos una jefatura y gente de aduana, digamos, permanente, un guarda y un verificador para hacer el control de las mercancías. Y cenaza también para todo lo que es, para carnes y para verde, el verde y rojo, digamos, para todo lo que es importación, importación y exportación. Si un importador o un exportador, por algún motivo que pueda tener que ver con su operación o temas impositivos, quiere dejar un tiempo más largo su carga, ¿eso es posible? ¿Lo hacen? Sí, lo hacen. Sí, sí, sí. Bueno, hoy con las aprobaciones de CIRA, por ahí hemos tenido inconvenientes y eso la mercadería queda. No somos una zona franca, la diferencia está en que la zona franca se puede producir, se puede modificar, se puede transformar. Y está exenta de ciertos impuestos. Y la mercadería queda dentro de esa zona franca, puede permanecer sin CIRA, sin documentar. Claro, eso no es este caso. Dentro del depósito fiscal puede quedar la mercadería hasta 30 días, 15 días, con una prórroga de 15, haciendo una toma de contenido, haciendo una detallada antes. Y luego puede quedar la mercadería, pero entra en rezago, que es en un levantamiento de rezago, y paga una multa de un 1% del valor de la mercadería. O sea, puede quedar, sí. Tiene un costo, digamos, estar. Exacto. Natalia, bueno, vamos un poco a la coyuntura. Ahora está todo el mundo, bueno, hay que esperar, ¿no? Hay que esperar cuáles son las medidas, qué pasa. Pero, ¿cuál es la expectativa de todo el sector que trabaja día a día, como vos, despachante de Adona, pero además a cargo de este depósito que es tan importante para toda la Patagonia? Lo que son las economías regionales, creo que en todo el país lo que se ve es que se necesita una unificación de ese tipo de cambio. Y me parece que hace un par de meses todos están esperando eso, y se nota en el volumen de operaciones en nuestro depósito, el que puede esperar con la mercadería lo está haciendo, realmente lo está haciendo. Y con lo que es importaciones, creo que hay una deuda muy importante de lo público a lo privado, que no solamente sea a los importadores, sino también a todos los del sector de comercio exterior, los que pueden ser for border, los pagos de fletes. Sí, deuda de servicios muy importante. Muy importante, claro. Y eso yo creo que soy optimista. Nosotros como depósito fiscal y los integrantes del director del depósito fiscal trabajamos muy en equipo en las cámaras. En Neuquén está la federación, que es la que nuclea las cinco... FECN. FECN. Sí. Es la que nuclea las cinco cámaras del sector. Personalmente en el centro despachante de Adona también. O sea, tenemos muchas reuniones acá en Buenos Aires también. Vamos a tener que poner todos un poquito. Si bien Vaca Muerta tuvo su lugar, digamos, para poder importar lo urgente, digamos, para que Vaca Muerta siguiera en marcha, eso realmente agradecemos las últimas gestiones de este gobierno para que no se detuviera. Pero hay mucha deuda, digamos, en la parte de divisas. Es un largo camino, no va a ser un año fácil, pero soy optimista. O sea, creo que va... Sobre todo lo que es Vaca Muerta está exportando ya petróleo por el oleoducto que va hacia Pacífico. Y el campo dará las divisas que falten, la paciencia de los importadores. Yo creo que en el sector nuestro, las empresas que son trianguladas, que tienen capitales americanos, o sea, que han financiado todo este tiempo, en los últimos dos años, yo creo que si tienen políticas claras, ¿no?, se va a volver a dar apoyo, digamos, ¿no?, para lo que se necesita. Natalia, ya para cerrar este bloque de la entrevista. Bueno, Neuquén, la verdad, 30 familias por día llegan a vivir a Neuquén. También yo pude comprobar la cantidad de obras que se están haciendo tanto en la ciudad como fuera, en salud, en turismo, en todo, ¿no? Y entonces te quiero preguntar, que además vos vivís allá, ¿por qué invertir en Neuquén? ¿Por qué mirar Neuquén para hacer una inversión o relocalizarse, como en lo personal y a las pymes? Es que muchas dicen, bueno, quiero irme ya de una zona en la que no estoy cómodo y necesito mudarme, bueno, miran al interior. ¿Por qué Neuquén? En Neuquén, nosotros lo venimos diciendo hace mucho que somos como una isla, ¿no? Y eso se nota, tiene un potencial enorme, es una ciudad muy joven, de 110 años, le falta todo. Y no es que los neuquinos no seamos capaces de hacerlo, sino que no alcanza con lo que estamos haciendo. Y hay todo por hacer. En el sector que a mí me compete, que es el comercio exterior, falta mucho, mucho por crecer, faltan profesionales, y está todo por hacerse en Neuquén, en todo, ¿no? Desde clubes, colegios, bueno, si has caminado por Neuquén, verás que hay más de 100 edificios en construcción. Sí, sí, está el distrito también tecnológico y científico que están haciendo, el hospital patagónico, clínicas, edificios. Todo está colapsado, sí, sí, sí. Todo está colapsado, desde la salud, la educación, y eso hace que, bueno, que hoy emigre mucha gente para poder completar lo que nos falta. Muchísimas gracias, Natalia, por estar hoy acá en Conexión Parques. A ustedes, gracias por la invitación. Bueno, y a nuestra audiencia les estábamos hablando con Natalia Mugersa, gerente comercial del depósito fiscal y aduanero del Neuquén. Auspició la columna Conectando Vaca Muerta, Río Neuquén, Distrito Industrial, el primer parque industrial privado de Vaca Muerta.